wey amigos de youtube que es punkla y yo soy el de otros un nuevo vídeo para el canal para la aplicación de cómo crearse una skin chicos este quería decir los que la aplicación se llama am está por aquí 3d skin editor este para que lo vean un poco vamos a entrar a la aplicación es muy buena chicos así que se las recomiendo con esto fue que me cree el skin es y yo creo que fuera el vídeo anterior que me quería el skin pero está muy de maravilla esta aplicación se la dejare en el link de la descripción como con el vídeo anterior así que chicos vamos a ver a espera que empiece pues bueno chicos ya una vez aquí entrado aquí como pueden ver esta es mi skin me puse más o menos este les voy a dar unos tips de cómo crearse una skin 100% perfecta no tan 100% perfecta pero siempre va a tener sus defectos primero que nada aquí está el hiding show de body parts esto sería para quitar partes un ejemplo para poder ver la parte de arriba como pueden ver ahí tengo un error de azul pues lo que tenemos que hacer es coger el color rojo que es en mi caso es el color rojo pero un rojo oscuro yo lo que tengo que hacer es acercarlo y pintarlo ves como pueden ver es muy sencillo chicos y ya aquí ya tengo hecho esto si me pongo esto nos va a dejar poner la pintura así que tenemos que quitar esto es que le tienen que dar a esto equipa por quitar las flechitas esas y es que les aparece entonces chicos lo otro que tenía que hacer que algo de los tips quitarle en las manos y mirar hacia los de las compras que tengo otro otro parte por aquí y vamos a ir cubriendo la de rojo por completo para que se vea muy completamente perfecto bien así que vamos a coger esto por aquí y vamos a pintarlo de color rojo porque mi camisa es color roja obvio porque no lo voy a pintar verde entonces por aquí color rojo también pero bueno chicos ya una vez esté hecho un error como pueden ver ahí se un error solamente tienes que darle a esta flechita por aquí que dice no dice nada sino que le dais a esta flechita y se vaya el error automáticamente como pueden ver se ha ido y ya lo que tienes que hacer es volver a pintar hasta que no os salga mal así que vamos por aquí a pintar por aquí ya está hecho entonces vamos a ponerle las manos y ahora vamos a quitarle lo del medio que sería el pecho y ahí por ahí yo creo que tenemos unos cuantos errores y es unos cuantos errores nada más lo sacamos un poquito y vamos a pintar esto de rojo lo movemos hacia la derecha un poco y lo pintamos de rojo también chicos para que nos quede está aquí muy buena chicos de cometer un error ahí perdón por aquí aquí por aquí y por aquí entonces vamos a darle la vuelta al esquí por si acaso si no hay un error hago pueden ver esto es como si fuera una parte del pelo vamos a hacer algo por aquí aunque también no importa vamos a dejarlo así porque no lo mejor no mejor vamos a ponerlo como un brown del tanto oscuro si oscuro para que se vea que es parte de la cabeza porque lindo tú con esa parte en negro y ahí pueden ver que ha quedado más o menos bien entonces vamos a ponerle el pecho que ya estaría de lo más bien y ahora pasaremos a las piernas a quitarle las piernas entonces vamos a movernos como pueden ver ahí está bien las piernas están muy bien así que no tenemos más ningún error que yo sepa y vamos a ponerle las piernas ya no 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 creo chicos que vamos a ver algo vamos a pintar a las piernas de nuevo vamos a pintar esto de verde ya que no me da buena pinta de que va a quedar bien vamos a poner un verde oscuro sería éste y vamos a pintar por aquí por el borde para aquí pues bueno chicos ya una vez creando ya una vez creada la skin ya tenéis que poner las partes del cuerpo obvio completas y como pueden ver está la skin al cien por cien hecho si tiene algunos errores sólo tienes que venir a quitarle no como se guarda el cine es quien se guarda en donde está el signo de más no el segundo que sería esta carpetita por aquí y la edad está safe to gallery y ahí mismo se se guardaría entonces vamos a ir a la minecraft al minecraft y nos meteremos para confirmar nuestro aspecto que ya aquí este ya tendremos nuestra skin ya hecha al cien por cien y ya bien hecha entonces vamos a entrar al minecraft ya una vez entrada aquí como pueden ver ya tenía mi skin pero la vamos a darle a nuevo aspecto y nos enviará automáticamente a la galería chicos entonces esto se debe para poder elegir nuestro skin como ya nosotros lo guardamos en la galería nosotros no lo vamos a escoger desde la galería vamos a ver a esperar a lo que coge vamos a esperar un poco a ver qué pasa porque parece que se me ha quedado frizado ok sigue grabando vamos a ver le daremos aquí a elegir como pueden ver tengo muchos skin pero vamos a coger la más perfecta que yo creo que sería la primera sí porque no tiene azul pues bueno aquí seleccionamos en nuestro aspecto y ya tendríamos nuestra skin al cien por cien hecha pues bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo dale like comparte con tus amigos y adiós dale un buen like y adiós chicos pues quiero DLC bueno porque X y ya y